Huyen, tomeros y miren, huyen, dano, denpecen En un corral de camina, ya vi que lo encontró, con una pavita fría, con un valor a mi amor Y saltó hasta el viajano, con muchísimo talento, que se diera cuenta con su aportada a nuestro corazón Con loco, se sentó, con loco, un amigo, he quitado, he quitado, he quitado, he quitado Huyen, tomeros y miren, huyen, dano, denpecen Y el pava asado, y la pava en el asado Y llamaron a la puerta, o el aude, o el aude pasó Llegó un cilí conmigo, con chú, en el cabón Se echó un cilí a la cara, y le llamaba el ajo Llegó un cilí a la cara, y le llamaba el ajo A ver dónde está ese pavo, a ver dónde está esa pava Porque tiene muchísima guasa, y que todo sube sube Con los dos se sentó, y con los dos caído Llegó un cilí a la cara, y le llamaba el ajo Entonces que está esa pava, y la pava desamas Y que tú me llamaba el ajo ¡Suscríbete! Gracias.